Bueno, la plataforma lo mando por WhatsApp, lo armo en los grupos, en base a los grupos que ya han trabajado para el proyecto. La clase de hoy día la dejamos pendiente para el jueves y tendríamos que reponerle a la clase el próximo martes. Yo sé que las clases están hasta el 16, pero dadas las actividades que tenemos dentro de la dirección de carrera, les pediría por favor que pasemos la próxima semana más clases para completar con el avance y presentamos proyectos la próxima semana. Como son más trabajos de investigación, lo podemos hacer el sábado. Y sus compañeros, como la María no se ha conectado, también para que los anoticiemos, no sé si están de acuerdo. Para el jueves ya les tendría las notas del proyecto, del examen parcial, bueno, los que dieron. Y ya tendrían más o menos una calificación general sin contar el último proyecto. Y con el último proyecto vendría a ser como el examen final. Ya, así tomamos, consideramos la calificación que me habéis mencionado antes. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto, entonces, con los que están presentes, sus demás compañeros se han olvidado o pensaron que ya no íbamos a pasar clases. Reponemos estas clases la próxima semana, hasta el jueves. Entonces, les doy el proyecto para que defiendan, es una semana, no es un trabajo de investigación, no es a programar, digamos. Ya, entonces es un trabajo de investigación que lo pueden hacer en una semana. Y yo sé que también tienen otros parciales, pero de todas maneras, hasta el 30 tenemos para defender el proyecto. Correcto, avanzamos el jueves, algo de criptografía moderna, porque nos falta. Vamos a tocar temas puntuales, por lo menos para que sepamos. Y ya el martes, reponemos clases, el martes también, y el próximo jueves ya estaríamos defendiendo el proyecto. Ya, si yo puedo antes bajarlo el proyecto, se lo paso por WhatsApp a cada grupo, o por mensaje. Ya, de todas maneras, vayan accediendo, si cuando la plataforma esté vigente, yo creo que hasta mañana ya está arreglado el problema, ahí yo les voy a poner por grupo cuál va a ser su trabajo de investigación. Ya, para que ustedes vayan adelantándolo. ¿Listo? Ya, ingeniera, entendido. Ok, listo. Nos vemos entonces el jueves. Que tengan buenas noches. Gracias. 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 Gracias.